Lo que podemos ver en esta exhibición, pues es como nosotros estamos inclinándonos hacia un recurso que hay muchísimo que es los oficios y la gente que hace cosas con las manos. Entonces, mientras que en otros países tienen otro tipo de industria, nosotros, bueno, pues yo me puedo salir a la esquina de mi casa y voy a ver un carpintero que va a hacer algo. Como que ya necesitamos tener esa referencia de lo mexicano para hacer diseño contemporáneo. Ya es algo muy bonito ver de que ya nosotros estamos como buscando hacer objetos en un contexto más global. Lo que yo intento es, a través del diseño contemporáneo, cómo ellos pueden, con lo que ya saben hacer, con objetos tradicionales, cómo pueden ellos cambiarlos para llevarlos a un contexto actual. Esta mecedora que puede existir tanto en Tlacotalpan, cuando la gente saca su mecedora para el fresco, como yo usarla para trabajar en el escritorio. Y lo que hacemos es ir con los artesanos, trabajar a la par, en un proceso de co-creación y sacar productos que se puedan solamente producir en Tlacotalpan, para que ellos les ayude a reactivar esta economía. Pero también, a la hora que llevas gente y haces como este tipo de turismo cultural, pues también van al restaurante, también toman el café, también están consumiendo lo que pasa en esta ciudad, que solamente tienen una temporada fuerte de turismo, que es la candelaria. Bueno, pues vengan a la exhibición de ida y vuelta. Es lo que es el diseño contemporáneo mexicano. Vengan a inspirarse. Seguramente ya les dijeron todas las fechas y hasta cuándo va a estar. Va a haber una mesa redonda, también hablando de diseño. Estamos organizando los workshops en verano en Tlacotalpan, en el Chair.Rocks. Y pues para que vengan a, por una semana puedan aprender alfarería tradicional, o carpintería tradicional, y hagan una, o sumecedura, una pieza de alfarería tinajeric. Pueden encontrar en www.thechair.rocks, me imagino que es el link abajo, .com, y ahí viene la aplicación para estos workshops. Son del 8 al 15 de alfarería y del 15 al 22 de carpintería. Definitivamente creo que todo es posible. Definitivamente no ha sido fácil, ¿no? Concretar una marca, estar en este espacio, ¿no? De pronto exponer como diseñadores que tienen una trayectoria muy larga y que, pues, admiro así mucho tiempo. Es para mí como un gran sabor de boca, pero evidentemente sí creo que estamos en un momento en donde hay como todo una marca de emprendedores. Y en donde si realmente no nos reforzamos y trabajas por algo que amas, en parte de que este trabajo se puede hacer. Creo que estamos viviendo como una etapa en México muy interesante. Por un lado, pues, sí tenemos como todo un tema social complicado, no político. Pero por otro lado, creo que esto también ha sido como un momento de despertar un ciudadano, en donde nos estamos como autoactivando. Entonces creo que este es el caso de mi diseño, ¿no? Y tengo un público muy amplio que estoy interesado en no solo comprar diseños, sino diseño mexicano. La verdad es que es padrísimo, la mayoría de mis clientes, digo, tengo de todas las claves, pero si hay un rango como de los 28 a los 30 a los 40, ¿no? De parejas jóvenes que compran mucho diseño mexicano. Entonces, me parece que es muy interesante porque empezamos a meter algo distinto en donde no solo comprar diseño extranjero o buscar a ver otros países y comenzamos a ver a nosotros mismos lo que tenemos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque de pronto, pues, compito con Animar y de pronto, como empezar este debate de decir, bueno, sí, ellos producen en Chile, yo creo que fue en Oaxaca, pero eso lo hace increíble, ¿no? Y va uno como adentrando en el mercado y es padrísimo poder competir con marcas que no nos miran.